Todo cambia muy rápido, creo que el cambio es cada vez más vertiginoso. Antes quizás los cambios sucedían con un lapso más largo de tiempo que daba tiempo a la gente a que conozca el cambio, se adapte, lo aplique a su vida y bueno, después venía otra revolución, otro cambio. Ahora, con todo esto de la inteligencia artificial, todo lo nuevo, el cambio es tan rápido que nos obliga a nosotros a estar todo el tiempo capacitándonos y formándonos y sobre todo en este contexto de Argentina en el que hay una gran reforma legislativa o sea, yo creo que se está reformando un poco lo que es el núcleo legislativo de Argentina que estaba muy consolidado y en esto es lo que pasa con el derecho al trabajo. Lo decía muy bien la doctora en ese momento que es especialista en derecho laboral que técnicamente se modifican o están cambiando algunos de los principios esenciales que regían la materia laboral y eso sucede me parece que en todos los aspectos de la vida. Claro, y ahí está la vice porque estaban ustedes coordinando con una diputada, con gente de trabajo también. Claro, creo que el nuevo paradigma también de trabajo del Estado y nuestro tiene que ver un poco con ser eso, ¿no? Un gran coordinador de acciones entre privados, o sea, facilitarle al privado los espacios para poder hacer negocios, para poder crecer, para poder generar un emprendimiento, para poder trabajar profesionalmente en este caso. Y lo que mencionabas de ciberdelitos está a la orden del día porque la tecnología, como bien decís, implica capacitarse, hay que conocer, hay que conocer sobre todo qué hay atrás de lo que estamos usando, ¿no? La tecnología debería ser una herramienta para ayudarnos a ser más eficientes en nuestro tiempo, decir que perdamos menos tiempo, pero saber que atrás de cada mensaje que uno manda en WhatsApp, de cada cosa que uno ve en las redes sociales, que uno likea en las redes sociales, hay una empresa que está tomando esos datos, los está vendiendo. Hay personas que quieren que completes un código cuando te llega, que la verdad es que lo hacen para poder chuparte el WhatsApp y después estafar a otro. O sea, entonces creo que en ese sentido la gente está indefensa. Y sobre todo las personas por ahí que son mayores o que son más grandes, que no son nativos o no son quienes nacieron ya con los dispositivos en la mano. Vos venís de un trabajo eminentemente técnico que era en el Tribunal de Cuentas, ¿no? Ahora pasaste a tener un trabajo más político. ¿Qué no deja de combinar con lo técnico, con lo tecnológico, con lo inteligente, como dice el cargo? ¿Cómo estás pasando esa evolución? Porque también te veo muy activa en el interior, que es el laburo de la vice, ¿no? Estar un poco en la chacra, en las escuelas. La verdad es que en lo personal estoy muy feliz, me gusta mucho lo que estoy haciendo. Siento que sumo y que puedo aportar a lo que sucede y a lo que la gente necesita. Y también creo que el paso por un lugar tan técnico, yo siempre estudié mucho, soy una persona que constantemente está estudiando, estoy especializándome, buscando cosas que me interesen y que también sirvan. Y yo creo que eso ayuda, ¿no? Ayuda a por ahí pensar las cosas de otra manera, sobre todo tener quizás un pensamiento ágil, estar buscando soluciones constantemente, no quedarnos en un problema, sino más bien reducirlo, ver qué se puede hacer y obviamente que lo técnico y tener un modo de trabajo, un proceso, sirve un montón. Hoy tenemos varios programas vinculados al empleo joven, que es lo que es potenciar trabajo. El potenciar trabajo es un plan, pero se llama potenciar dentro de la vice, que son distintas charlas para emprendedores que buscan abordar distintas temáticas, sobre todo que los pueda ayudar a solucionar problemas cotidianos. Después, lo que tiene que ver con empleo joven, tenemos cursos de oficio en la vice, está toda la parte social de vicegobernación, el PAS, y otro gran caballito que salió de ahora de batalla y que sirve un montón, es la visa en tu escuela, que es como un operativo del PAS eterno, pero que en este caso es para los chicos, es para los chicos en la escuela. Ahora estuvimos en Libertad, en Iguazú, con el vicegobernador Lucas Romero, el miércoles y jueves, y más de 900 chicos pasaron por estos operativos, y charlando con ellos, la verdad es que se ve la necesidad que tienen de tener este acompañamiento. Acompañamiento para cuidar su salud, para cuidar no solo la salud integral, física, mental, emocional, porque tiene asistencia psicológica, tiene nutricionista, dermatólogo. La entrega de evacopas también tiene colocación de anticonceptivos para las chicas. Así que la verdad es que es un programa muy bueno. Yo escuché testimonios de los chicos tan rechochos, viste, el tema odontológico, por ejemplo, que a veces si no es grave, no te llevan al hospital más cercano. Sí, ahí... Y ahí detectás esos problemas. Detectás eso y con los más chiquitos lo que estamos haciendo desde Gobierno Inteligente es trabajar la prevención. Con un programa que pusimos de nombres sonrisas que potencian, lo que hacemos es ir con una odontóloga y les enseñamos a los chicos sobre salud bucal y les entregamos kits de higiene personal. Porque en ese caso creemos que, obviamente, que lo que tiene que ver con toda la medicina y la salud, la prevención es lo mejor, y evitar llegar al momento de extracciones de dientes y tener ese tipo de problemas cuando son más grandes porque de chiquitos no se supieron cuidar. Bueno, ¿tu mamá ayuda en alguna inspiración? ¿Tu papá? La verdad es que ahora muy poco. Ambos, viste, que trabajaron mucho en la provincia del hogar de día. Siempre cuando veo el hogar de día me acuerdo de tu mamá. Sí, sí. Creo que hoy en día, en lo habitual, me ayudan más en mi logística familiar, con los chicos, ese tipo de soporte. Pero, obviamente, que la inspiración de todo lo que uno hace, uno lo mama, de la cuna. Entonces, uno ve... Yo siempre vi... Para mí, yo no consigo otra forma de vivir. No la vida. O sea, si no es en comunidad, si no es ayudando al otro, si no es pensándonos en una comunidad. Se dio esa transferencia del sentir, básicamente, por la política. Porque hoy sí estás vinculada más a la política que a los técnicos. Sí, yo creo que la única forma, la forma real de lograr un impacto macro en la sociedad y lo que uno quiere lograr, si es bueno, es con la política. O sea, es la gran herramienta transformadora. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera. Gracias.